Oh, bonata infinita, hacia el mundo pecador, yo no sé que estoy revelando su eternidad y santo amor. Es Jesús, a mí, la esperanza de salud. Sobre Él, hallaré la divina plenitud. Todo el paso firmo abierto, como el insombra de mar. Es la gracia salvadora, que Jesús al alma da. Es Jesús, es Jesús, es para mí, la esperanza de salud. Sobre Él, hallaré la divina plenitud. Como que fueran tus pecados, rojos como el carmesí, en el río del calvario hay limpieza para ti. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, para mí, la esperanza de salud. Sobre Él, hallaré la divina plenitud. La divina plenitud. Amén.